¡Hola Galachos! Yo soy Pepe Navarro y les doy la bienvenida a este nuevo video. Cuando comenzamos este raro de batería que estamos aprendiendo y así, por lo regular se cometen estos errores. Nosotros no vamos a acomodar la batería a nuestro gusto y no nosotros acomodarnos a ella. ¿Pues qué? Cuando compré mi batería nadie me dijo que tenía que comprar la alfombra. ¿Cuántas veces hemos visto a un baterista llegar y sentarse y de la nada ponerse a tocar? Sin antes haber calentado. Es importante preparar nuestras manos, nuestras muñecas para el ejercicio que va a hacer. Si no, puede ser contraproducente que nos podamos llegar a lastimar, nos podamos falsear, etc. Puede pasar cualquier cosa. Muchas veces me ha tocado ver que agarran la maqueta de una forma, pues, no diferente, sino rara. Esos solamente fueron algunos de tantos errores que cometemos. Espero que les haya gustado este video. Recuerden, yo soy Pepe Navarro y nos vemos hasta la próxima. Y si alguien te dice, Ja, eso a mi nunca me ha pasado. Pues seguramente es porque no es baterista y ya. No. No.